Nada, comentar que ha habido una gran aceptación. De hecho, ahora hay 85 personas ya que están conectadas y creo que ayer teníamos cerca de 100 personas que habían solicitado estar en esta jornada de explicación sobre el programa de becas Talento del ICCIL. Así, bueno, el objetivo que queremos con esto es intentar ofrecer todas las explicaciones y toda la información que necesitamos. Gracias. A la jornada. Buenos días a todos, ¿me oís bien? Sí, perfecto. Bueno, primero pediros disculpas, pero salía de una reunión con el viceconsejero y no pude incorporarme a las 10 en punto como quería. Yo voy a ser muy breve, voy a seguir un rato el webinar, aunque no puedo quedarme todo el tiempo, pero sí quería estar presente y transmitir de esta forma la importancia que tiene para nosotros este proyecto. El webinar de hoy está destinado fundamentalmente a resolver dudas o cuestiones que se puedan plantear, pero hay un planteamiento que yo quiero que entendáis de una forma muy clara. Este tipo de becas lo que pretenden es crear o establecer un nexo de unión entre los estudios universitarios de posgrado, es decir, no son prácticas para titulados, no es una oportunidad para tener un primer empleo, no es una forma de que personas que no hayan conseguido un contrato de trabajo tengan su primer contrato de trabajo, no. Se trata de crear un nexo de empleo entre los estudios universitarios de posgrado, por lo tanto no son tampoco prácticas para estudiantes de grado, estamos hablando de personas que tienen una alta especialización y que están muy enfocadas en aquello que quieren llevar a cabo en su futuro profesional, que tienen ya una titulación universitaria y que están haciendo la especialización, bien a través de un máster oficial, bien a través de un título propio de alguna universidad de Castilla y León, bien a través del doctorado y esta puede ser la vía también para un posterior doctorado industrial. Y como decías en el nexo de unión entre esos estudios de posgrado y la actividad de las empresas. Una actividad que nosotros hemos centrado en tres aspectos fundamentales vinculados con la competitividad. Por un lado innovación, por el otro lado internacionalización y por el otro lado lo que hemos llamado competitividad, en lo que se incluyen todos los aspectos relacionados con la financiación empresarial o con el suelo industrial. Por lo tanto intentamos que llegue a todos los posibles perfiles profesionales que se pueden llevar a desarrollar en nuestra comunidad y que por lo tanto estén presentes todas las titulaciones de las universidades de Castilla y León. Segunda cuestión que para nosotros es muy importante. No son unas prácticas al uso, sino que son unas prácticas de calidad. Es decir, el alumno va a desarrollar su estancia en una empresa vinculada a un proyecto concreto. Sea ese proyecto de innovación, sea un proyecto de internacionalización, sea un proyecto de financiación empresarial o sea un proyecto de desarrollo de suelo industrial. No estamos hablando en ningún caso de que soy una empresa, tengo una necesidad puntual de trabajadores, tengo un pico de trabajo o llega el verano, se me va personal de vacaciones y necesito personas que me puedan cubrir esas plazas. Eso no es en ningún caso el objetivo de estas becas. Y por eso estamos siendo especialmente celosos en la validación de los proyectos que se nos presentan por parte de las empresas. Es decir, no se trata de, no pues estoy trabajando en internacionalización, bueno pero ya veré en qué le pongo. No, no, tenéis que plantearnos o la empresa tiene que plantearnos, no quiero desarrollar o estoy desarrollando un proyecto de internacionalización para abrirme a los mercados del sudeste asiático y necesito una persona con formación que me ayude a desarrollar ese estudio de mercado, que me ayude en las labores de prospección o que me ayude en ese estudio o esos primeros pasos para la internacionalización del sudeste asiático. Es decir, tienen que estar actividades vinculadas a un proyecto concreto en esos ámbitos. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues fundamentalmente, y por eso reciben el nombre de Becas Talento, retener talento en la comunidad y en una segunda fase también atraer talento. Retener talento porque lo que queremos es que los alumnos de posgrado, justo antes de finalizar sus estudios, vean las posibilidades que existen en las empresas y entidades de Castilla y León para desarrollar su proyecto profesional y que descubran que hay proyectos de primer nivel nacional e internacional en ámbitos como la biotecnología, el aeroespacial, la ingeniería, la movilidad, la internacionalización o la financiación de las empresas. Que no es necesario irse ni a Madrid, ni a Málaga, ni a Valencia, ni a Bilbao para desarrollar una carrera profesional en esos ámbitos. Y que aquí se está trabajando en proyectos punteros a nivel internacional y además con más calidad de vida. Y una segunda cuestión, que las empresas conozcan el talento que sale de las universidades de Castilla y León, lo conozcan antes de que ese talento se vaya y que si lo consideran oportuno pongan el mecanismo para retener ese talento. Durante seis meses van a estar, durante un periodo que va de los seis a los nueve meses, van a estar trabajando en su empresa en un proyecto muy concreto y la idea es que si esa persona realmente funciona y que si el proyecto hay que finalizar, bueno, pues la empresa pueda contratar a esa persona para finalizar el proyecto, para que tenga una vocación de continuidad. Decía que en un primer momento de retener talento, en un segundo momento de atraer talento. ¿Por qué será atraer talento? Porque lo que queremos es que a medida que este proyecto de becas talento avance, se establezca una vinculación muchísimo más directa entre las entidades que están acogiendo los alumnos y las titulaciones de posgrado que están ofertando alumnos o que están dando la posibilidad de que sus alumnos hagan esa práctica de calidad en esa entidad concreta. De tal forma que, casi con carácter previo, cuando el alumno se vaya a matricular de un máster, sepa que en ese máster o en ese título propio va a existir la posibilidad de hacer prácticas en una institución muy concreta vinculada a un proyecto de investigación, de internacionalización o de financiación de primer nivel. ¿Y eso por qué permite atraer talento? Porque cuando un alumno se plantee dónde hacer un máster determinado, sepa que en la Universidad de Castilla y León están ofertando una formación de calidad con una vinculación directa a una práctica de calidad. Y eso tendrá una ventaja fundamental para el posible alumno. Y es que si el coste del máster oscila entre los 1.800 y 3.000 euros y la remuneración de la práctica con una beca talento es de 6.500 euros, en el momento en que inicia el máster y sabe que tiene probabilidades de conseguir esa práctica, sabe que va a hacer el máster con una formación práctica de primer nivel y no solo no le va a costar dinero, sino que va a tener unos ingresos garantizados. Este primer año, si os dais cuenta, y este es un problema que se deriva de cuestiones internas nuestras, del propio EFECIL, el proceso se ha retrasado en el tiempo más de lo deseable para nosotros, pero la idea es que con la colaboración de todas las fundaciones generales y las universidades todo este proceso se adelante en el tiempo y podamos empezar a hacer esos procesos de selección casi en el primer trimestre del máster, aunque luego las prácticas se desarrollen a partir del mes de abril, mes de mayo, que es cuando el alumno empieza a estar más liberado y es mucho más fácil, porque además ya tiene una formación mucho más sólida, el poder desarrollar la práctica. Pero insisto, lo que quiero que entendáis es que este no es un proyecto puntual, no es una cuestión que se nos ocurre a corto plazo, es un proyecto que nace ahora, que parte de una experiencia que hemos tenido en el pasado de prácticas para titulados, donde hemos dado la vuelta al proyecto, pero que nace con una vocación de permanencia, de mejora continua y de, evidentemente, convertirse en un proceso o en un proyecto representativo de la comunidad. Yo sí que os puedo contar, y Carmen Verdejo estuvo conmigo en Málaga cuando presentamos, dentro del Foro Transfiere de la Recidi, que son donde están todas las agencias de innovación y desarrollo español, el proyecto y planteamos el proyecto, pues evidentemente planteó muchas cuestiones, porque, digamos que corregía muchos de los defectos o de los planteamientos erróneos que han tenido los programas de prácticas para titulados. Por mi parte, nada más, yo voy a quedarme así durante un cuarto de hora, porque luego tengo otra reunión, por si hay alguna cuestión que yo pueda responder, pero estoy seguro de que el personal del área de emprendimiento e innovación, que es quien gestiona este programa de becas, va a poder resolverla sin ningún problema. Y, evidentemente, como os decía, este es un proyecto que arranca este año, pero que tiene una vocación de mejora continua, y cualquiera de las sugerencias o cuestiones que se vayan a plantear en una sesión de este tipo nos va a venir muy bien para poder introducir mejoras a corto plazo dentro del proyecto. Por mi parte, nada más. No sé si continúa Carmen o pasa ya a Ernesto para hacer la presentación. Sí, yo, bueno, nada, cinco minutos o menos para enmarcar este programa de becas talento, que como ya ha explicado el director, pues ha arrancado en este año. Solo comentar que, bueno, este es uno de los programas que están claves para nosotros, que está incluido dentro de la estrategia de emprendimiento e innovación que tenemos diseñada, que se ha diseñado desde el ICE para el periodo 2022-2027, y que, un poco por enmarcar este programa, comentar que dentro de las actuaciones que se desarrollan dentro del Departamento de Innovación y Emprendimiento de ICECIR, pues tenemos estructuradas las medidas que están contenidas en la estrategia, que son, bueno, pues un total de 43, y divididas en las cuatro áreas de trabajo que tenemos dentro de este departamento. Un poco por enumerar y que conozcáis de manera muy breve las actividades que se realizan desde el Departamento de Innovación y Emprendimiento. Comentaros que aquí tenemos cuatro áreas de trabajo. La primera de ellas es el área de ayudas a la I+, D+, I, que son donde tenemos concentrado todas las actividades que se hacen desde el ICEC de apoyo a la I+, D+, I empresarial, también de los centros tecnológicos y toda la que hay en relación a la financiación de la digitalización, programas de digitalización básica, programas de digitalización avanzada, y todas aquellas ayudas que tenemos también dedicadas al apoyar a la innovación y la transferencia de conocimiento entre las empresas y los organismos de investigación. En segundo lugar, tenemos un área que se denomina de innovación y transferencia, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con la compra pública innovadora, programas de innovación abierta y toda la colaboración y coordinación y financiación de la red de centros tecnológicos de Castilla y León. En una tercera área de trabajo, denominada de digitalización y sostenibilidad, es donde se gestionan y donde se promueven los proyectos y programas que tenemos de digitalización, como puede ser el programa RETECH, que es centrado en temas de ciberseguridad, que contiene programas de formación, ayudas, etc., relacionados con la ciberseguridad en convenio con INCIBE. Y un programa marco que se llama DIGI-S3, que lo que es, es un programa que está apoyado por la DIGI-Connect de la comisión, que lo que hacemos es tener un programa de asistencia y de formación relacionado con la digitalización. Y estamos desarrollando, ahí estamos empezando, una planificación y programas concretos relacionados con la sostenibilidad, que es un área de trabajo muy importante y que estamos empezando a trabajar y que queremos tener desplegada en este segundo semestre y, a partir del año que viene, ya con todos sus programas en marcha. Y he dejado para el final, donde están enmarcadas las becas Talento, que es el área de emprendimiento y Talento. En este área de trabajo tenemos programas de emprendimiento y apoyo al emprendimiento innovador, como es el programa Volaria, y aceleradores verticales que desarrollan tecnologías concretas dentro del emprendimiento innovador. Y, sobre todo ello, está un programa marco que llamamos Castilla-León Comunidad de Emprendedores y que vamos a empezar a desplegar en los próximos meses. Y, por último, en lo que tiene que ver con los temas de Talento, dos temas importantes, el programa de formación de gestores de I++I, el programa Gestiri, que ya llevamos 12 ediciones de realización y que estamos trabajando para poner en marcha las siguientes ediciones a partir de enero de 2025. Y dejo para el final el objeto de esta charla, que son las becas Talento, que, como ya ha comentado el director, es una evolución de los programas que teníamos anteriormente de prácticas no laborales en empresas, que entonces los dirigíamos a titulados que no hubieran tenido una experiencia laboral, y que hemos transformado en unas becas de excelencia con una dotación mayor y con un enfoque claro hacia apoyar el talento y la retención de talento y la atracción de talento en nuestra comunidad. A continuación ya van a contar, va a ser Ernesto Pascual, el responsable del área de emprendimiento y talento, quien va a explicar el programa y va a resolver todas las dudas sobre el programa de becas Talento, y además nos va a presentar a todo el equipo para que conozcáis cuál es el equipo que estamos aquí, desde ICCIL, para apoyaros en este programa de becas. Así que, sin más, doy paso a Ernesto Pascual para que nos cuente el programa de becas Talento. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los que habéis asistido. Gracias también por la presentación, a nuestro director, Carmen. Voy a pasar a compartir una pequeña presentación en la que vamos a profundizar sobre las ideas que ya se han ido exponiendo, sobre todo en la primera parte, donde se ha dado la visión global del programa de las becas Talento del ICCIL. ¿Se ve bien la presentación? Imagino, vale. Lo primero que os queríamos poner énfasis también es en lo que son las becas Talento. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Porque sí que no pretendemos que sean unas becas más, sino que se basan en la especialización de los estudiantes. Primero, no son prácticas laborales, son prácticas académicas y los alumnos van a realizarlas en prácticas en base a la especialización que tienen estos alumnos, para ámbitos muy concretos y en base a perfiles muy específicos. El objetivo final es que se fomenten las oportunidades laborales para estos perfiles especializados y el interés que se supone para la comunidad autónoma de Castilla y León es poder fidelizar este talento en nuestro territorio, evitando que personas a las que se está formando en Castilla y León, a la larga, toda esta especialización y este conocimiento que están adquiriendo, se acabe marchando de nuestra región. Por este motivo también, lo que buscamos en las empresas que participen es que las empresas se impliquen para apoyar o reforzar las enseñanzas que estos alumnos pueden adquirir. Estas becas, al estar destinadas a estos perfiles con un nivel de formación más alta, estamos hablando de estudiantes de máster, doctorados, lo que suponen para nosotros también es que cuando hablemos luego de los proyectos que estamos incluyendo en las becas, tenemos unos requisitos que sí que somos exigentes y insistiremos en que de ahí, de esos mínimos, pues tampoco vamos a poder bajar. En números, las becas talento representan, pues van a ser un total de 200 becas que se van a poner a disposición de alumnos de Castilla y León, se van a repartir durante los dos cursos académicos, el curso académico actual, 23-24, alumnos que están matriculados en el curso 23-24, y alumnos que estarán matriculados en el curso 2024 y 2025. Participan en este programa, en colaboración con el ICCIL, ocho centros universitarios de Castilla y León, cuatro centros públicos, cuatro centros privados, ya sea directamente como las universidades o a través de sus fundaciones, y cada beca está prevista que tenga una duración de 900 horas de prácticas académicas. Aquí la jornada, vamos, no vamos a hablar de tantos meses de duración porque la adaptación de la jornada sí que pedimos que sean jornadas mínimo de cinco horas diarias, pero finalmente la jornada, si es de cinco, de seis o de siete horas, ese periodo lo van a poder concretar entre la empresa y el alumno en el momento que se formalice el acuerdo. La retribución mensual que está prevista son de 1.080 euros en previsión de una jornada completa. Lógicamente, si estamos hablando de medias jornadas, pues la beca se repartirá acorde a las horas que se hayan comprometido, empresa y alumno, en la jornada a la hora de formalizar el acuerdo. Y sí que es importante que se sepa por parte de las empresas o entidades de acogida de estos alumnos que el programa va a estar financiado en su totalidad por parte de la Junta de Castilla y León a través del Instituto de Competitividad Empresaria. ¿A quiénes va dirigido este programa? Pues volvemos a insistir, pero es que creo que es importante además que esto quede muy claro, que son estudiantes de posgrado, doctorado, máster oficial o títulos propios de las universidades que participan en este programa. Los alumnos tienen que tener la condición de estudiante en el momento que se comienzan las prácticas, esto es importante, que estén matriculados en el momento que arrancan las becas e incluso, aunque luego, digamos, un alumno que termine ahora su formación, que el año que viene no esté matriculado, mientras esté matriculado en el momento en que se formaliza la beca, puede participar en este programa. Y en cuanto a las entidades receptoras, sí que es imprescindible que cuenten con al menos un centro de trabajo en Castilla y León y que reúnan luego los requisitos específicos de cada uno de los ámbitos en los que se han definido estas becas talento. Los ámbitos en los que se pueden llevar a cabo las becas son los cuatro que vemos aquí, innovación, internacionalización, competitividad empresarial en sus dos vertientes, la parte de financiación y otra parte para gestión de suelo industrial. Vamos a hablar uno por uno de estos cuatro ámbitos. El primero que tenemos es el de innovación. Aquí hay dos requisitos. Hay que cumplir al menos uno de los dos. No es necesario cumplir los dos, pero sí que al menos uno de los dos se tiene que cumplir. O bien porque se tiene algún proyecto aprobado en convocatorias de ayudas públicas de ámbito regional o nacional o europeos en proyectos de I+.D. Sí que vamos a pedir que esta acreditación se nos tiene que aportar algún documento que justifique la concesión de estas subvenciones por alguno de estos organismos que hemos mencionado. Y otra posibilidad de acceder a estas becas talento por parte de las empresas o entidades, bueno en este caso de las empresas, es que hayan participado, hayan completado la participación en alguno de los programas de aceleración de empresas innovadoras que ofrecemos a través de ICCI. Carmen nos ha comentado antes el programa Volaria, ese es nuestro programa de aceleradora horizontal de startups o de empresas de emprendimiento innovador, pero también si se ha participado en alguna de las aceleradoras sectoriales que se están poniendo además ahora a lo largo también de este año y del que viene en marcha, pues eso también sería una razón para poder acoger o tener un estudiante con una beca talento en la empresa. La parte, las siguientes que son las de internacionalización, aquí para nosotros el criterio es que la empresa que solicite participar en este programa tenga un volumen de ventas fuera de España superior al 10% de su cifra de negocios. Nos vamos a basar en la documentación que vamos a pedir, van a ser lo que se acredita a través de los modelos 390, de la declaración anual de IVA y consideramos lógicamente no solo lo que pone en esa declaración como exportaciones, sino también las operaciones intracomunitarias, las operaciones que aunque no están exentas de IVA por ser exportaciones, pero están con otros países de la Unión Europea. Si la empresa estuviera exenta del IVA, pues el modelo por el que nos basaríamos sería el modelo 347, viendo aquellas operaciones con otras empresas en países fuera de España. Muy importante para resaltar también, que es una duda bastante recurrente, que lo que pedimos es que se tengan esta cifra de ventas. No exigimos que exista un departamento de internacionalización como tal. Sí que nos interesa que la empresa esté orientada hacia la exportación. Por eso pedimos las cifras que se cumpla este 10% en los dos últimos ejercicios, porque queremos no que sea una empresa que nos diga oye, queremos empezar ahora. Se trata también de que el alumno que participa, el estudiante que participa en estas becas, aprenda también de la experiencia que tiene la empresa. Si es para una empresa que empieza a exportar, pues pediríamos que se espere a tener al menos dos años de trayectoria para que así el aprovechamiento mutuo, tanto de empresa como de estudiante, pues pueda ser mayor. Pero insistimos, no es importante el que exista un departamento especializado solo en temas de internacionalización. El siguiente ámbito, que es las becas para financiación, esto también has generado bastantes dudas, porque para nosotros aquí estamos siendo muy restrictivos. Estamos hablando de empresas cuyo ámbito de trabajo sean el trabajo relacionado con análisis de planes de negocio o viabilidad de empresas, financiera de empresas. No estamos hablando de cualquier empresa que necesite personas para su departamento financiero, no estaríamos hablando, por ejemplo, de una beca para alguien que preste apoyo o que esté aprendiendo, teniendo su formación en un departamento con funciones de contabilidad, sino que la propia empresa, o sea, no estamos hablando tanto de un departamento financiero, sino de empresas que tengan su ámbito de trabajo sea el ámbito financiero y dentro de que su objeto sea el ámbito financiero, la actividad, que se trabaje en análisis de planes de negocio o viabilidad financiera de empresas. Admitiríamos, por ejemplo, un banco, pero no para cualquier trabajo en un banco. Estamos hablando de que las labores que pueda estar aprendiendo sean propias de una ventanilla, por así decir, sino de análisis de empresas, de análisis de riesgos, por ejemplo, sería un perfil que encajaría aquí bastante bien. Por último, las de competitividad empresarial relacionadas con el suelo industrial. Aquí lo que vamos a pedir a la empresa que solicite participar en el programa es que se nos presente un proyecto formativo que facilite la mejora competitiva de la entidad en aspectos relacionados con el desarrollo y el planeamiento urbanístico de entornos y áreas industriales. Volvemos a lo que hemos dicho en las anteriores. Estamos hablando de cosas muy específicas, muy concretas, donde puedan encajar estos estudiantes que tenemos de posgrado. En cuanto a lo que son los centros que colaboran en este programa, pues aquí están los ocho centros. Como veis, hay cuatro fundaciones. La Fundación General de la Universidad de Burgos, la General de la Universidad de León y de la Empresa, la Fundación General de la Universidad de Salamanca, la Fundación Universidad de Valladolid y luego las otras cuatro universidades que participan directamente, la Católica de Ávila, la Europea Miguel de Cervantes, la Internacional Isabel I de Castilla y la Pontificia de Salamanca. En este sentido, sí que os animamos también a que... Perdonad un segundo, voy a volver a la diapositiva anterior con los centros colaboradores. Para nosotros es importante que conozcáis que en estos centros, que seguro que tenéis alguno cerca de donde está vuestro centro de trabajo, pues que son parte fundamental también de este programa de becas talento. Entonces, la gestión del programa, de hecho, se lleva a través de estas fundaciones o de estas universidades directamente. Queríamos ahora mostraros alguna otra formación de interés en base a dudas que nos han ido surgiendo y cuestiones que vienen en la propia convocatoria. que, por ejemplo, que la validación de las solicitudes se está haciendo por orden de recepción de estas solicitudes. La selección final de los alumnos va a correr a cargo de la empresa receptora. A la empresa receptora se le van a proponer tres candidatos. Claro, estamos partiendo, puede ser algo tan específico que a lo mejor no tengamos tres candidatos, pero en general, si existen esos tres candidatos, al menos tres candidatos va a poder elegir la empresa entre esos tres. y la decisión última corresponde a la empresa. Muy importante que las prácticas sean presenciales en el régimen que marque la entidad receptora porque, aquí queremos insistir, uno de los objetivos del programa es la atracción de talento en el territorio de la Comunidad de Castilla y León. Si fueran prácticas que fueran en modo teletrabajo totalmente, pues esta parte la estaríamos perdiendo. Y además entendemos que para un estudiante que a lo mejor se incorpora por primera vez también a trabajar en una organización, en una empresa o otro tipo de entidades, pues el acompañamiento presencial siempre yo creo que protege un poco más al principio el aprendizaje y garantiza que la relación luego sea más fluida a medida que se vaya produciendo ese aprendizaje. La fecha de comienzo y finalización de las prácticas se va a poder acordar entre la entidad receptora y el alumno, siempre cubriendo ese número de horas de las que hemos hablado, las 900 horas de la beca, y cada entidad se le va a consentir que pueda solicitar un máximo de dos becas por año, o mejor dicho, por periodo lectivo. Hemos hablado de dos cursos en la convocatoria esta, pues dos, máximo dos por este curso lectivo y otras dos, si acaso, por el curso que viene. El programa, ya lo hemos dicho anteriormente, que está financiado 100% por parte del Instituto de Competitividad Empresarial, con lo cual no supone ningún coste ni para la entidad receptora ni para el estudiante. Y las gestiones se van a llevar todas, la gestión de la beca, la resolución de posibles incidencias, a través de los centros asociados, de las universidades y sus fundaciones que participan también en este programa. Cuando se decida ya quién es el alumno que participará, se firmará un convenio a tres entre la entidad receptora, el alumno y el centro universitario, de forma que se garantice tanto el cumplimiento del programa como la confidencialidad de cualquier información por parte tanto de la empresa como por parte del alumno. Yo con esto daríamos un poco por concluido lo que es la presentación de las becas. Sí me gustaría que conocierais al equipo por parte del Instituto de Competitividad Empresarial que va a estar a cargo de toda esta gestión en colaboración principalmente con las universidades y las fundaciones. Sí que os digo que os animamos a que la presentación de solicitudes las hagáis a través de las propias universidades y sus fundaciones porque finalmente van a ser ellos quienes gestionan las ayudas y gestionan la parte más directa del programa pero quiero que conozcáis a la parte que tenemos de nuestro equipo en el Instituto de Competitividad porque cuando nos planteéis dudas a través de los correos o a través del portal del propio Instituto de Competitividad Empresarial del ICECIL pues quienes os van a dar respuesta van a ser estas tres personas en concreto Enar López que le daré paso ahora a continuación para que os comente alguna cosita más de dudas que nos han ido presentando y también Argimiro Noriega y Elena Illón que no sé si estás Argimiro estás por ahí me gustaría que porque te pudieran poner cara que nos saludes aunque sea Argimiro y Elena Illón es que no os oímos no sé si tenéis el micro a lo mejor apagado ahora ya bueno Elena y Argimiro serán quienes estén detrás de la mayoría de las respuestas y ahora sí, ¿verdad? y ahora Argimiro también te vemos si tenías algún problema técnico perfecto pues a continuación paso también la palabra a Enar López para que complete un poco toda esta información que insisto también va a estar ahí como cara visible ante las dudas que podáis plantear adelante Bueno pues muchas gracias Ernesto muchas gracias a todos por conectaros a este webinar que yo creo que bueno de partida con toda esta información ya va a solventar muchas de las dudas que os habríais podido plantear Ernesto no sé si puedes poner la última diapositiva o bueno espera primero comentamos un par de cosas si quieres y después la ponemos bueno pues nada como ha dicho Ernesto pues nada ponernos a vuestra disposición tanto Argimiro como Elena como yo misma pedía la última diapositiva precisamente porque ahí tenéis un correo de contacto como ha comentado el director al principio del webinar y lo ha presentado en esta región hay muchísimo talento y también hay oportunidades para desarrollarlo entonces buscamos ese match de la excelencia de esos estudiantes que tienen una formación pues muy top con esos proyectos que tenéis las empresas de Castilla y León también a un nivel de profesionalización muy alto las claves para nosotros a la hora de validar las solicitudes de las empresas son dos muy claras una es cumplir los requisitos que como ha dicho Ernesto son exigentes y lo son por estas razones que todos han expuesto y no voy a repetir y la otra si se cumplen los requisitos es el proyecto que nos presentéis en la solicitud vais a ver una parte en la que tenéis que desarrollar ese proyecto no buscamos que desarrolléis el proyecto en un resumen muy largo sino muy concreto que nos contéis qué es lo que vais a hacer o dónde va a estar el alumno formándose y qué perfiles en lo referente al ámbito académico buscáis de alumnos esas dos cosas son clave porque tienen que ser proyectos que se adapten a lo que buscamos a la vocación de las becas en estos cuatro ámbitos que mencionaba Ernesto la posibilidad de las dos becas y esto lo resalto también porque porque está también directamente vinculado con el tema de los requisitos y del proyecto que solicitéis dos becas no significa que se os vayan a conceder o sea tienen que ser dos becas que no supongan una duplicidad en cuanto al proyecto y que cumplan los requisitos y supongan una buena oportunidad para los alumnos pero eso no significa que nos animemos a que las pidáis y si quieres pasar ya a la siguiente diapositiva Ernesto por favor era nuestra intención como bien ha comentado también el director y Carmen al principio hacer rondas de preguntas y demás pero la verdad es que como también ha comentado Carmen Verdejo la convocatoria de este webinar ha sido muy exitosa y estamos en torno a 100 personas conectadas entonces nos resultaba muy difícil poder gestionar una ronda de preguntas por lo tanto os vamos a hacer unas recomendaciones básicas y nos vamos a poner a vuestra disposición para que os pongáis en contacto con nosotros y atenderos de manera personalizada la primera recomendación que os hacemos es que visitéis nuestra web la web dice CIL bueno se han movido un poco esas flechas pero que es empresasjcil.es y dentro de la web vais a ver varios apartados dirigidos al apartado y más de más sí y en cuanto despleguéis vais a encontrar ya directamente el acceso a las becas talento dice CIL ¿por qué os recomendamos que visitéis la web? porque en esa parte de las becas de talento vais a encontrar una descripción básica pero también vais a poder acceder a la solicitud que yo os invito de verdad a que abráis la solicitud y veáis lo que se os va a pedir para que podáis prepararlo bien no somos exigentes como digo en cuanto a que haya un contenido muy amplio pero sí muy concreto y entonces os invito a que lo veáis a que abráis la solicitud y veáis los campos que os vamos a solicitar para que después la cumplimentéis adecuadamente pero antes de cumplimentar esa solicitud sí que os invitamos a que consultéis un documento de preguntas frecuentes que hemos elaborado porque pues precisamente porque como no íbamos a poder hacer esa ronda de preguntas aunque yo creo que ha quedado todo bastante claro ahí lo vais a tener por escrito muchas de las cosas que ha comentado Ernesto y seguramente alguna más y si aún así os queda alguna duda no tengáis problema en ponernos en contacto con nosotros porque Argimiro el nao yo os vamos a atender encantados y lo antes que podamos también os invitamos y os aconsejamos que echéis un vistazo a las especialidades de formación a los ámbitos académicos que ofertan las ocho universidades implicadas y por qué os recomendamos esto recomendamos esto porque de esa manera si vosotros veis un poco esos ámbitos académicos que cubren estas universidades vais a saber ya de partida en qué centros podéis encontrar el perfil que buscáis para vuestro proyecto y por eso os invitamos también a que la solicitud aunque nosotros recibimos solicitudes y estamos a vuestra disposición y vamos después nosotros también las ponemos en común con los centros con las fundaciones generales y con las universidades implicadas en el proyecto os invitamos a que directamente hagáis llegar vuestra solicitud a ese centro en el que habéis detectado que podéis encontrar el perfil que buscáis básicamente porque el proceso es más rápido porque entonces ya estaría la beca asignada dados cuenta que las becas que llegan a ICECIL aparte de validarlas tenemos que ponerlas en común con todas las universidades y con todos los centros y después adjudicarla entonces es un proceso un poco más lento en este sentido también quiero agradecer a las fundaciones generales y a las universidades con quienes estamos en contacto directo de manera muy activa que también muchos de ellos están conectados hoy y por supuesto también están a disposición de las entidades así que también quería agradecer no solo su presencia sino su implicación en el programa y nada pues simplemente pues eso deciros que en esta primera fase aunque ha empezado un poquito más tarde como también comentaba el director al principio de esta exposición está teniendo mucho éxito tenemos muchas solicitudes y que sepáis porque también estáis conectados muchos de los que habéis presentado vuestra solicitud estamos trabajando muy duro para que sea un proceso más o menos rápido lo que pasa es que hemos tenido tantas solicitudes que bueno nos está costando que sea tan rápido como nos gustaría así que aparte de estar a vuestra disposición que sepáis que estamos con vuestras solicitudes y os pedimos un poquito de paciencia si alguno no habéis recibido respuesta aunque creo que hasta ahora todo lo que hemos recibido salvo las últimas ya habéis tenido respuesta por nuestra parte que a veces es pues bueno solicitaros algo más de información o recurriros a algo de información por eso estas recomendaciones de que antes de presentar la solicitud pues bueno visitéis la página os informéis bien consultéis el documento de preguntas frecuentes y después realicéis la solicitud porque si la solicitud llega bien pues no va a haber ningún problema y hasta aquí podemos leer eso quedamos a vuestra disposición que os animamos a que solicitéis becas talento y a que consigamos ese match de talento y buenos proyectos y buenas oportunidades que hay en Castillo muchísimas gracias a todos no sé si Carmen quieres despedirte y bueno pues aquí estamos esperando vuestras solicitudes bueno nada simplemente agradecer a todos la presencia la participación que hemos llegado pues una alta participación casi 100 personas como os comenté al principio se ha grabado esta presentación para que se pueda consultar si queréis más adelante y nada a vuestra disposición ya os hemos presentado el equipo y estamos aquí para para ayudaros a acudir a las universidades en primera instancia para que que el proceso yo creo que vaya ya más enfocado desde el principio como tal como ha comentado ahora Enar y nada más muchísimas gracias a todos por estar aquí ¡Gracias!